Buenas noches, amor mío, donde quiera que tú estés, a tu lado estoy contigo, porque vivo en el ayer, y aunque hace tanto tiempo, ya ves que no te olvidé, porque fui feliz contigo, como nunca imaginé, y aunque estés tú tan lejos de aquí, y aunque nunca regreses a mí, tu amor vivirá, por siempre en mi corazón, cuando una mujer está enamorada, no existen razones, ni leches, ni distancias, para sentir un abrazo y un beso, hasta tan solo, voy a imaginarlo, cuando una mujer entrega su alma, y todo su amor, su cuerpo y su solana, sin volcar, si un día todo se acaba, porque son los recuerdos, los que nunca se van a dejar. Y aunque estés tú tan lejos de aquí, y aunque nunca regreses a mí, tu amor vivirá, por siempre en mi corazón, cuando una mujer está enamorada, no existen razones, ni leches, ni distancias, para sentir un abrazo y un beso, para estar tan solo, por imaginarlo, cuando una mujer entrega su alma, y todo su amor, su cuerpo y sus caras, que importar, si un día todo se acaba, porque son los recuerdos, los que nunca se van a dejar. Cuando una mujer está enamorada, no existen razones, leches, ni distancias, para sentir un abrazo y un beso, hasta tan solo, voy a imaginarlo, cuando una mujer entrega su alma, con todo su amor, su cuerpo y sus caras, que importar, si un día todo se acaba, porque son los recuerdos, los que nunca se marchan, son los recuerdos, los que nunca se marchan. Nunca se marchan. ¡Ah, linda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!